Estamos en Simu BCN, los participantes se han instalado, hay tanto LAN meet como campeonato, varios escuadrones... Y esto está a punto de empezar, va a haber una serie de conferencias. Ya vemos ahí a Patrell, parece que tenga el track R en lugar de ojos. Estamos probando el TeamSpeak, se va conectando la gente. Vamos a hacer una pasadita por las cabinas del Squadron 69. Hostia, que simulador más guapo. Se ve bien o que gráficos... La puta madre de gráficos, tío. Con las pistas externas. Este piloto lleva mods, tío, se movía mucho. Este piloto está concentrado. O sea, vamos... Un poco de detalle, pero... No, pero podréis nos saltar mal. ¡Pum! Pero a las 10.000 son... Ahora no. Se veis... ¿Tú sabes que los dos es? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, tres niños en la pista. Tú, tenías que poner para salir en el aire, tío. ¿Eh? Tenías que poner para salir en el aire, y así el que sale de nuevo tiene más ventaja. ¿Quién está corriendo por pista? Esto sí es volar. A este motorista no le vamos a grabar. Cositec 940. Al final tenemos a los jueces del campeonato. El nombre a un trackier repegado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya opción. Pues es con un cronómetro preparado. Cables, cables y cables. Y novedad porque Correa no está en el puto medio. Está en un rincón. Es Elvis. No, es para el L2. Esto es para los ferroviarios. Es Aeon. Besito para la cámara. Va, va, va. Un besito para la cámara. Un besito para la cámara. ¡Oh, gracias! ¡Pish! Muy bien. Muy bien. Una prueba de grabando con mando a distancia. ¿Hola? Hola, hola. Sí. ¿Qué tal? Vamos a Joker haciendo un ataque suicido. Efectivamente, era suicido. Es que le estoy dando aquí, tío, y que no. Desde hija acostumbrada a penales. Vamos a empezar con la modalidad de carreras de circuito Formula 1 Limited, con la pista de Marianas. Me imagino que no hace falta que os diga mucha cosa de la regla. Pues sí. Lo repito rápido. Límite de altura permitido. 50 metros sobre el suelo. He dicho sobre el suelo. Durante un adelantamiento, el que adelanta tiene que ver durante todo el proceso al avión adelantado. Quiere decir que se puede adelantar por debajo, por el exterior, o en invertido, si tenéis manos. Las posiciones de parrilla. Aeon Flux posición 1 de parrilla. Aeon Flux posición 1 de parrilla. Raptor posición 2 de parrilla. Eagle One posición 3. Eagle One posición 3. Labi posición 4. Labi posición 4. Que me río que se me va la imagen. A ver, repíteme la cinta que no me acuerdo de mi posición. Bueno, suerte a todos. Gracias. Suerte a todos. Gracias. Suerte a todos. Gracias. Suerte a todos. Ya veremos. Bueno, ha terminado la carrera, ha salido bastante bien, solo una pequeña colisión. Que podamos aprovechar. Más que nada, para acortar el trazado de la curva y realizarlo lo más rápido posible. Bueno, pues ya hemos afrontado la primera curva de la chica y lo que tenemos que realizar es preparar la siguiente curva, obviamente. Bien, estamos conectando, cargando la segunda carrera. Repetimos de nuevo que oscuro está esto. Mejor para los trajerres. Ahí sigue la conferencia sobre Fórmula 1. Están proyectando un vídeo. Está chulo esto. Fórmula 1. SX con el autogén a nivel así elevado. Un poco de scooter. Por Barcelona. Atención a lo que tenemos aquí, un uniforme de la RAF. Y uno de la LUTBUFFER. Yeah, Rita's come. Bueno, esta gente está volando con el 409 nuevo, o sea que voy a copiar todo otra vez. Vale, ya tenemos... Ya tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco instalaciones, pues con la sexta voy. El Joker no pierde combas. Se está entrenando con el LOMAC a pegar tiros. ¿No tumbas o no? Túmbalo, payo, que salga en el vídeo. Ay, está entrado un blackout. Ay, pago. Ahí la flegoneta. Está entrado un blackout la flegoneta. Ay, que no puedo agarrar los cascos, que no veo. Está hecho daño. Tiempo, no lo ha derribado. Intento de derribo de un avión IA por parte de... De este señor. Lo ha perdido de vista. Toma tres. DJ Joker intentando derribar a un avión IA que lo ha perdido de vista. Corte. DJ Joker tiene un avión IA a las seis al que no consigue derribar. Está usando ya vistas externas. Ahí lo ha encontrado. Me ha quedado sin fuel. Cuatro tomas han hecho falta. Ya, 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 pero que... Te quedas sin fuel. Muy bien. Que se va a marear la gente, hombre, bien el vídeo. A ver, por mirada de fuel no sé dónde está otra vez. Toma cinco. DJ Joker pierde un avión IA por mirar el combustible. ¡Corten!